Escucho mucho esto. ¿Cómo pueden haber tantas razas en el mundo si todos somos descendientes de Adán y Eva? Bien, mira esto. Primero que todo, hablemos de la palabra raza. Algunas veces cuando la gente usa la palabra, suponen que hay razas de personas evolucionadas en tazas de tiempo diferentes y en lugares diferentes. Eso no es verdad. Por supuesto, la palabra raza es también un término que usamos para distinguir entre grupos con rasgos físicos diferentes, es decir, por ejemplo, el color de piel. Pero, ¿realmente hay diferentes razas? Da un vistazo a Hechos 17-26, donde está escrito que Dios, de un hombre, hizo cada nación de los hombres. Es claro que la Biblia enseña que hay una raza, la raza humana. La Biblia también es clara, que toda la gente de la tierra es descendiente de Adán y Eva, que fueron creados por Dios. Revisa Génesis 1.26-28, suficientemente fácil. Dios creó dos personas a su imagen, varón y hembra, y les dijo que se multiplicaran. Por lo tanto, Adán y Eva son mamá y papá de la raza humana. Entonces sus hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y generaciones así sucesivamente, hasta que de acuerdo a Génesis 6-9, la población del mundo fue reducida a ocho personas, que fueron protegidas dentro del arca durante el diluvio global. Y estas ocho personas salieron del arca, y de acuerdo a Génesis 6-19, de ellos vino la gente que fue esparcida sobre la tierra. Espera un segundo, ¿qué significa esparcidos? Saltando a Génesis 11, nos habla acerca de un evento conocido como la Torre de Babel. Básicamente por las acciones pecaminosas de los descendientes de Noé, el Señor confundió sus lenguajes y los dispersó desde ahí a toda la tierra. Esto es bastante claro y conciso. Ok, por lo tanto tenemos muchas personas descendientes de las ocho personas que salieron del arca, y ahora ellos han sido esparcidos sobre toda la tierra, que explica que somos aún una raza, y que los diferentes grupos de personas terminaron en diferentes ubicaciones. Pero, ¿cómo obtuvimos un manojo de diferentes colores de personas si todos somos una raza? Sigamos. Por supuesto, es una explicación simplificada, pero el principio básico es verdad. Todos nosotros tenemos un pigmento en nuestros cuerpos llamado melanina, el cual dependiendo de diferentes variables, produce diferentes tonos de un color principal de piel que todos poseemos. Varios genes controlan la cantidad de melanina producida, y así la variabilidad en el tono de piel. De hecho, es fácil para una pareja producir un amplio y variado rango de tonos de color en una sola generación, como veremos en un momento. Tiempo para una rápida lección de genética. El ADN es la molécula de la herencia que es pasada de padres a hijos. Un hijo hereda 23 cromosomas de cada padre. Cada par de cromosomas contiene cientos de genes, los cuales regulan el desarrollo físico del hijo. Sin embargo, para ilustrar el principio genético relativo al tema, hablemos acerca de dos genes. Los genes que controlan la producción de melanina. Entonces, A mayúscula y B mayúscula simbolizan versiones del gen para una gran cantidad de melanina, mientras que A minúscula y B minúscula para poca melanina. ¿Entendido? Fácil. Mira esto, da un vistazo a la esquina superior izquierda. Digamos que papá contribuyó con genes A mayúscula y B mayúscula, y mamá contribuyó A mayúscula y B mayúscula. Juntos, ellos producen un hijo con A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula. Este es un niño con mucha melanina y veremos que tendrá la piel muy oscura. Fácil de ver. Aquí está el punto mayor. Digamos que papá contribuye A mayúscula, B mayúscula, y mamá contribuye A minúscula, B minúscula. Bien, la piel del hijo será un tono medio café. La combinación de A mayúscula, A minúscula, y B mayúscula, B minúscula, por cierto, representa a la mayoría de la población del mundo. No solo eso. Si cada padre es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, las combinaciones que podrían producir en sus hijos pueden resultar en un muy amplio rango de tonos de piel, en una sola generación. Por lo tanto, puesto que Adán y Eva fueron las primeras personas, tiene sentido concluir que Dios puso en ellos una combinación de genes que podrían producir todos los diferentes tonos de piel que vemos. Esas mismas combinaciones estarían presentes en Noé y las otras siete personas que abordaron el arca, porque Dios dispersó las personas en la torre de Babel. Él dispersó la población, de modo que se aislaron combinaciones genéticas en los diferentes grupos de personas. Con el tiempo, diferentes culturas se formaron en diferentes lugares con ciertas características, como el tono de piel, que llegaron a ser predominantes. Y aquí estamos hoy. Puesto que todos venimos de Noé y su familia, tiene sentido que tengamos diferentes tonos de café, una raza, múltiples grupos de personas, justo como la Biblia enseña. De seguro simplificado, pero he dicho suficiente. Gracias.